Buenas a todas y a todos, bienvenidos un día más al canal Estoy así como hiperactiva porque voy a llegar tarde y no quiero Y bueno, como habéis visto por el título hoy os traigo este Get Ready With Me o Arréglate conmigo o vamos a arreglarnos juntas o Perico el tuerto Más bien para tipo noche estoy sudando del calor que tengo Madre mía estamos a unos veintitantos grados voy a morir 21 grados a las 10 de la noche esto es la pera bueno, que si os gusta este look la verdad es que sencillico para que no os vamos a engañar bueno, si te gusta te invito a que te quedes bien empiezo aplicando una prebase de párpados por todo el párpado superior y a la de las pestañas inferiores y estoy utilizando esta y como veis primero me la aplico un poquitín en el dorso de la mano y la caliento un poco antes de ponerla en lo que es el párpado ahora con la boleda Storm de Slick últimamente le estoy pegando demasiado tute voy a empezar tipo lengua de gato voy a coger la sombra marrón que más se asemeja a mi tono de piel y le voy a aplicar por todo el párpado móvil ahora con un pincelito de difuminar y se acaba de caer un pelo voy a coger la sombra marrón más oscura bueno, la marrón oscura que hay en la paleta y le voy a poner en lo que es la cuenca natural de mi ojo pero voy a subir un poquito el color porque como sabéis tengo el párpado tremendamente caído y si no lo hago de esta manera pues no estoy en un comino con la otra parte de ese mismo pincel que es más planito tipo lengua de gato pero más suelto voy a coger sombra negra justo con lo que es el canto del pincel y voy a hacer una línea en lo que es mi cuenca ahí marcada y después con la parte de difuminar otra vez cojo un poquitín de sombra marrón y difumino el corte así creo más profundidad y oscuridad en esa zona ahora cojo este trío de colores de Hian y el Mixing Solution con un pincel así tipo lengua de gato pero de perito sintético voy a mojarlo en el Mixing Solution y voy a coger la sombra que es así más doradita la voy a aplicar justo encima de la sombra con el carne a toquecitos para no desparramar brillitos por el moflete ahora cojo otro pincelito para aplicar sombras voy a coger la primera sombra que en la paleta así como doradita pero no muy dorada y la aplico justo encima de la sombra dorada anterior y ahora vuelvo a poner otra vez los dos colores anteriores el negro y el marrón para que no quede un corte feo con el dorado y así integrar más las sombras ahora con un pincel biseladito o como queráis el que os sirva para hacer un delineado y un delineador marrón voy a hacerme un delineado pues normal como me lo hago yo pero no demasiado grueso pero sí con su colita con un pincel biseladito chiquitín y una sombra marrón mate voy a sellar este delineado y ya que estoy con este pincel y con esta sombra voy a aprovechar para rellenarme las cejas las peino para quitar el exceso de sombra que pueda ver y después las fijo con un gel transparente como no encontraba el lápiz negro ni un delineador negro muy raro en mi caso cogí un pincel de pelitos cortos y la sombra negra y pues me delineé la línea de agua con sombra con el mismo trío de antes voy a coger la sombra más clarita que por cierto suelta polvillo a mansalva voy a dar unos toquecitos no justo en el piquito de la ceja un poquito más abajo y justo en los lagrimales como queda como muy brillante voy a coger un pincel de difuminar limpio y voy a difuminar eso para que se integre con la sombra dorada anterior ahora me pongo a rizar las pestañas y aplico un montón de máscara negra aunque si queréis marrón pues marrón eso ya va a gusto de la consumidora y bueno no os he podido hacer así como un plano para que veáis como han quedado los ojos porque es que tenía demasiada prisa pero de todas formas en el vlog hay fotos en las que se ve muy bien paso a la cara y primero veis que me estoy quedando la hidratante con color de Essence para igualar un poquito el color de mi cara porque está un poco roja la verdad voy a aplicarme la base de maquillaje como veis estoy utilizando esta de Catrice que me tiene enamora hija viva y me aplico un poco en el dorso de la mano y voy esparciéndola con mis dedos por la cara empiezo por el centro y voy difuminando hacia afuera porque donde más imperfecciones tengo por así decirlo es justo en el centro del rostro que nada la Microsoft i como te traigo como te traigo porque asume en el territorio queербquila ya que прирacén que ha sido tu tít剰 y que Dios nosnumber y que Dios es tuוף y que Dios permite reivind hedge que Producta en el centro de la Prima y que yo y que Dios nos mother en el centro de y yo que la mayor de todas que Dios te bendice ahora voy a coger esta paludita de correctores voy a coger el que más se me ha hecho a mi tema de piel que es el segundo por la izquierda que ya lo tengo hasta ahí con fácil y voy a aplicar en las ojeras ahora paso al colorete y es este de la colección de OZ de Essence y aplico una poquita cantidad y después voy difuminando con los dedos ahora con una mofetita voy a difuminar un poquito el color para que no quede tan potentorro ahora voy a coger polvos para fijar todo el maquillaje y en especial el corrector porque yo sin polvos para fijar no puedo vivir y esto ya está en las últimas por eso veis que le he dado así súper fuerte al culete ahora paso a hacerme el contorno y como hago siempre mezclo todos los polvos estos rocedores de Essence con un poquito de sombra marrón mate de Shanna y ahora pues voy a hacer el contorno de la cara ahora paso a los morretes y en este caso he cogido un lápiz que se meja mucho a mi color de labio natural no os pintéis el diente por favor y estoy utilizando como una base de color para que luego el pintalabio pues no quede más tiempo en este pintalabio estoy utilizando este que es un rojo como aframboisado es de NYX el tono fire si no me equivoco y es amor en vez de dejarlo tan potente como esta en la barra dio unos pequeños toques y se difuminó con el dedo y ahora paso a agachar el rocetor térmico porque voy a aliciarme aunque sea un patitillo el pelo y me lo peino bueno mientras estaba calentando la plancha no se si os habéis dado cuenta pues me he cambiado de ropa y todo y primero mi plancha lo que viene a ser el flequillo osea lo que es la zona mas cercana a mi cara y despues la parte baja del pelo porque tampoco me lo tiene para que sea demasiado demasiado palo de esa noche y ya esta esto es todo si te ha gustado el video te recuerdo que lo puedes dar a me gusta puedes comentar aqui abajo suscribirte en el boton que esta justo ahi y nos vemos en el siguiente video mientras te dejo con el video anterior adios chau